¿Que ya vas a cumplir 20 años? Uy, yo ya los ando arañando 20 años ya tienes, que maravilla en verdad te lo digo Por fin me invitas a tus 20 años Eras recién nacido, la primera vez que te vi fue en un blockbuster Cuando todavía ni hablabas español Siempre eras un fiel compañero de fila Estabas un poquito más anchito, digamos, de lo normal Bueno, yo cuando te conocí la verdad, ni quería ser actriz Me acuerdo que te conocí en el año 2000 Tú me invitaste a hacer unas fotos porque eran las caras nuevas del cine Esto hace como 10 años Yo te vi y tú me viste Empecé a leerte Y me acuerdo que siempre tenías reportajes muy interesantes Le hice caso a tus comentarios, a tu visión siempre tan atinada Muchas cosas interesantes que me has dado ¿Te acuerdas de la primera entrevista que me hiciste? Llegaste a apulear y a decirme que sentía que por fin estaba haciendo cine Pero ahí estabas, listísimo para tomarnos fotos La primera vez que estuve entre tus páginas me hiciste sentir muy especial Fuiste a visitarme a mí al set de mi primera película Estaba en pijama de lunitas y soles y fue patético La primera vez que se me cumplió el sueño de aparecer en las páginas de la cine premier Mi nombre estaba mal escrito Me quedé con doble L, entonces era bellarde Y era raro porque mi familia pensó que lo había hecho a propósito para sentirme muy europeo Tengo muchos recuerdos gratos de todo el tiempo que yo pasé ahí contigo Prácticamente he visto todo tu crecimiento Te admiro mucho y siento mucho orgullo que ya lleves 20 años en esto Es bonito verte crecer Se dicen fáciles pero 20 años ya son 20 Me hace sentirme más viejo Parece que los años no han pasado por ti Mira cine premier Ahora que vas a cumplir 20 lo único que te puedo decir es Vélanos más y viajes mucho Tengas como tu desempeño Ve cine de arte Sigamos levantando el cine nacional Estás en un muy buen camino Con un ojo espía a todo lo que hacemos Pregunta todo lo que se te venga a la mente Dale voz a todos, escúchalos a todos Que compartiéramos mucho más como nuestro quehacer Que pudiéramos estar mucho más cerca cada vez que una pequeña o una gran película mexicana se estrena en cartelera Vienen muchos más, se pone la vida interesante Nosotros estamos reflejados en el cine Y tú eres un reflejo de eso que somos Y espero seguir cediendo parte de tu vida Hasta nostalgia me da cine premier Nos vemos en un año para ahora sí celebrar en Las Vegas como se merece Digo espero que me invites ¡Gracias! 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 ¡Gracias!